A ver, llevamos en este debate estéril horas, escuchando a candidatos presidenciales fracasados, ambientalistas fracasados, parlamentarios fracasados, que tienen que colgarse de mentiras, manipular, armar circo y teatro para lograr el reflector, porque por sí mismos no pueden. Amigos y amigas, en la Cámara de Diputados, Morena y aliados aprueban que difusión de consulta de revocación no sea propaganda. En esa sesión, una valiente morenista le dice a Cuadri que es un candidato presidencial fracasado, diputado fracasado, ambientalista fracasado, se calentaron los ánimos. Vamos a ir a esta sesión. La revocación de mandato es otra coartada del poder presidencial para evadir responsabilidades de un gobierno fracasado y desviar a otro lado la opinión pública. Un gobierno fracasado en seguridad, fracasado en economía, fracasado en salud, fracasado en educación, fracasado en medio ambiente. Con la revocación de mandato, el presidente López pretende exacerbar la polarización y la división de la sociedad mexicana. Las autocracias populistas orquestan ellas mismas su revocación de mandato, como ocurrió en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador. Convocada por el presidente López, la revocación de mandato tiene además la finalidad de atisbar posibilidades para quedarse en el poder más allá de 2024, en un ejercicio descarado de autoafirmación narcisista. Morena y sus aliados introdujeron esta coartada en la Constitución, en el populismo. Esto de la revocación de mandato autogenerada anticipa la probable ruptura del orden constitucional. Esta revocación es un fraude porque el gobierno, Morena y sus aliados y clientelas violan la Constitución ya habiendo planteado una falsa ratificación. Y están violando hoy mismo la Constitución al aprobar estas modificaciones legales que le permiten al presidente López hacer propaganda en materia de revocación de mandato. Algo absolutamente inaceptable. Y es fraude también porque son las propias clientelas y el partido del presidente López quienes organizan esta farsa esquizofrénica y quienes la pagan. Díganme, ¿quién está pagando la propaganda masiva en todas las ciudades de la revocación de mandato? El gobierno. Y eso es fraude. Eso debe de pagarse con cárcel. Y es fraude porque es una coartada de Morena y sus aliados, también en contra del INE. No le otorgaron el presupuesto para hacer la revocación de manera adecuada. Y quieren cercarlo, quieren acorralarlo con miras al 2024 para desconocer la elección en la cual van a perder la presidencia de la República y la mayoría en esta Cámara de Diputados. Sepanlo que el INE es una de las instituciones más reconocidas por la ciudadanía, pilar esencial de nuestra democracia. A él le debemos la paz social, la credibilidad, la alternancia, transparencia y eficacia. Debemos defender al INE con todas nuestras fuerzas. La revocación de mandato como fraude, coartada, ejercicio de propaganda ególatra y acecho al INE van de la mano de la militarización del país, de la compra del Ejército con proyectos, con contratos. ¿Para qué quiere el presidente López comprar al Ejército? ¿O es al revés? ¿El Ejército tiene el control del presidente López? Ustedes respondan. Esta militarización es inaceptable, sin rendición de cuentas, con opacidad, involucrando extendidamente al Ejército en tareas que no le corresponden. ¿Y todo esto por qué? La única respuesta lógica es porque la autocracia pretende desconocer el resultado de las elecciones federales en el 2024, romper el orden constitucional, permanecer en el poder por propia persona o a través de un títere o marioneta, ejerciendo un execrable maximato. El presidente López debe terminar su mandato, hacerse responsable, rendir cuentas del desastre y enfrentar a la justicia después del 2024 y así vacunarnos de una vez por todas contra este catastrófico populismo autocrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con la venia de la presidencia. A ver, llevamos en este debate estéril horas, escuchando a candidatos presidenciales fracasados, ambientalistas fracasados, parlamentarios fracasados, que tienen que colgarse de mentiras, manipular, armar circo y teatro para lograr el reflector porque por sí mismos no pueden. Yo les recomiendo respetuosamente que por lo menos lean a los teóricos de la democracia moderna para que entiendan algo de la dimensión, ya no digamos la constitución, las leyes que de ella emanan en materia electoral. Teóricos de la democracia les van a abrir el panorama. La revocación de mandato es una figura, como todos sabemos, o bueno, creo que todos, de democracia participativa directa. Pero además yo les voy a decir algo. Hace unos años, cuando tuve el privilegio de estudiar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi querido Lorenzo Córdoba, en ese tiempo maestro, me puso a leer un texto que contraviene todo lo que ahora hace. Así que por favor le pido a la secretaria, si me hace favor de leer solamente un fragmento de este texto, que es un análisis que hace Lorenzo Córdoba al demócrata y filósofo y estudioso de estos temas, Norberto Bobbio. Hasta Política Real, por favor. Se concede la moción de ilustración implícita que ha solicitado la oradora. La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bobbio de las democracias reales en América Latina. Lorenzo Córdoba, para Norberto Bobbio, hablar de democracia en singular nos remite necesariamente al plan de las ideas. Pensar en un único concepto homogéneo de democracia automáticamente nos distancia forzosamente del mundo de la política real. Gracias, secretaria. Yo creo, de verdad insisto en que es importante que la oposición, yo reconozco que en la oposición hay gente de talento, gente que vale la pena, que tiene empaque académico, pero hay otros que con todo respeto están perdidos. Necesitan ponerse a leer la Constitución, la legislación en materia electoral, a los teóricos del Estado, a los teóricos de la democracia y dejar de pensar solamente en sus intereses electoreros para pensar en un fin mayor, que es la república, que es la democracia, que es el sistema que nos sostiene. Yo los conmino a que la 65 legislatura haga una política distinta. Ya dejemos, por favor, estos circos. Esta es una de las cámaras de uno de los poderes de la república, no el circo Ataide, y no estoy aludiendo a nadie, podría ser cualquier otro circo, porque además el circo Ataide, el dueño ni siquiera está aquí. A lo que los llamo es, de verdad, a tener un debate de altura de miras, dejar la diatriba y los argumentos que son falaces, chavacanos, pedestres, inútiles, rastreros y faltos de empaque académico. Que viva la democracia, que viva México. Es cuanto, presidente. Amigos y amigas, me despido de esta información. Sin antes, invitarte a que te suscribas a este canal, que le des me gusta, que actives la campanita y sobre todo, que compartas el video. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo.